Hablaremos de Yo, Robot y Isaac Asimov, una novela que en serio fue escrita y fue adelantada a su tiempo y que aún así es una novela atemporal. ¿Quieres saber de qué se trata esta historia y qué es lo que nos aguarda? Bueno, pues sigue viendo este video. Queridos androides, ¿cómo están? Mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando muy bien. Bien, yo estoy ahora en un momento muy bueno ya que terminé por fin Yo, Robot y Isaac Asimov. Les puedo ser muy sincero, les quiero platicar de una experiencia que tuve ahora mismo con este libro. Bueno, no ahora mismo, sino en este tiempo que lo estuve leyendo. Fue complicado. Fue complicado en sí leerla. Tal vez, como tal, dicen algunos que Isaac Asimov es muy denso. Sí, es muy denso porque este hombre se mete y se mete a explicarte cada parte, cada cosa, con cada concepto que él meta a sus historias de los cerebros positrónicos, mete psicología. Me encanta esa parte de cómo él lo hace. Pero eso me hizo tener un error que tal vez puedo considerar para la novela. Y es el error es de que es tan denso a veces que te hace abandonarla en un momento. Yo, por ejemplo, tal vez no era mi momento de leer a Isaac Asimov. Leí literal la mitad de la historia, mitad del libro y me cansé y lo dejé. Lo mantuve aquí y dije después lo leo. No es el momento, ya después lo terminaré. Es una antología de cuentos, no es necesario que siga... No es una novela como tal, no creo que me pierda nada. Terminé el cuento que estaba terminando y ahí lo dejé. ¿Qué pasó después? Que hasta hace muy poquito retomé el libro y qué maravilla de novela y qué maravilla de antología de cuentos. Porque en serio, no puede ser posible que alguien se esté perdiendo una historia, bueno, varias historias de robots. Lo curioso de Isaac Asimov es que esta novela parece atemporal. Cada cosa, cada elemento que integra aquí, pareciera como si hubiese escrito ahora mismo. Como si el mismísimo de Isaac Asimov estaría vivo ahorita y hubiese dicho, ay voy a sacar yo robot y voy a hablar de esto, de robots en la política, robots en trabajos, robots como un mecanismo de cuidado. O incluso robots que tienen algunos complejos o, ¿cómo se diría? Atracción o amor a una persona. Quererse, que un robot tenga cariño, que tenga conciencia, que sepa de su existencia. Justamente por eso nos trae historias tan buenas y refrescantes. Creo que Isaac Asimov siempre le ha dicho, la fundación es su gran, gran nueva maestra. Pero claramente cuando se trata de escribir sobre robots, se vuela la barda. Este hombre sabe hacer lo que sabe hacer, sabe escribir, sabe hacer bien, sabe meterte en la historia. Tú te imaginas todo, a pesar de que tú dices, qué complicado estará esto, no le entiendo nada, por qué está haciendo esto, por qué está acá, qué está pasando aquí. O sea, es una historia que en serio se van a involucrar bastante cuando empiecen. Y créanme, es algo que van a estar muy satisfechos terminando esta historia del increíble Isaac Asimov. Por eso, mi androide, si tú quieres leer a Yo Robot y Isaac Asimov, te lo recomiendo. Si ves que no puedes, entonces déjalo un ratito, o sea, despéjate, trata de asimilar lo que está pasando y ya después lo retomas. Si te gusta, si no, puedes retomarlo cuantas veces quieras. Puedes dejar un, puedes leerte un cuento pausado, luego otro, y luego otro, y luego otro. Y es sencillamente para hasta que tú logres tener, pues, esta novela acabada y vas a entender todo. A mí, la verdad, mis favoritos es Robby, porque esta historia contiene muchos cuentos. Tiene Robby, sentido giratorio, razón, atrapa esa liebre, embustero, pequeño robot perdido, evasión, la evidencia y el conflicto evitable. Mis favoritos son Robby, el pequeño robot y la evidencia. Incluso la evidencia se me hace que es el top, porque el final no me lo esperé. Este Isaac Asimov de verdad que se volvió la barda con estos cuentos y en serio que se van a meter con algo que les va a encantar si les gusta muchísimo. Y son amantes de la ciencia ficción como yo. Pero bueno, mis androides, ¿de qué trata yo Robb de Isaac Asimov? Lo único que puedo decirles, y para no causarles spoilers, es de que esta historia se trata de varias historias, pero se enfoca tanto en las vivencias de la doctora o robot psicóloga Susan Calvin, el personaje icónico de Isaac Asimov, que es una mujer varaz, que sabe lo que sabe hacer, sabe todo, es incluso muy chingona, sabe que los hombres dicen, ay, bueno, es una mujer, pero la necesitamos, y ella sabe que es chingona y que les va a hacer, pero la arrastrada de su vida a todos los hombres. Es muy chingona este personaje. Y además, cada vivencia la cuenta desde obviamente muy joven hasta ya mayor, donde esta chica nos va a mostrar todas las consecuencias que puede tener la robótica en nuestra vida, cómo la podemos emplear y qué puede pasar el día que la robótica ya incluso nos empiece a superar o nos empiece a sustituir en lugares donde incluso nosotros menos nos lo imaginamos. Pero bueno, mis androides, ¿cuánto de calificación le doy? Le doy sus 4.5, ya les dije porque a pesar de ser muy bueno, es un poquito denso y lo tuve que dejar, pero estuvo bien. Así que pues aquí yo creo que podemos dejar el video. Mi nombre es Jair Elkande, voy mitzbooks para ustedes y espero les haya gustado este video. Y si les parece, déjenme en los comentarios si les gusta este libro, si no les gustó, si lo han leído, si no, si tienen algún cuento favorito, hay muchas cosas que les puede gustar. Y en serio, es bueno y les recomiendo esto. Así que por favor, leanse Yo Robot de Isaac Asimov. Cuídense mucho y bye bye.